Bienvenida, Natalí. Ven conmigo para acá. Un placer compartir escenario con una mujer de tanto éxito. No es tan frecuente, hablaremos de eso también. Bueno, te uniste hace un año a la... Menos, menos. Menos de un año, está recién llegada, en un momento muy excitante y muy convulso y el reto, bueno, los retos son muchos. No sé por dónde has empezado y cuál es la hoja de ruta. Bueno, primero entender de lo que es la federación. Para los que no se ven aquí, la Federación Internacional del Automovilismo representa a todos los clubes de movilidad del mundo, como aquí RACE y RAC en España, y a los clubes de deporte, las asociaciones de deporte, como la REFEDE en España. Y tenemos aproximadamente 250 clubes que son miembros de la federación, representando a 150 países diferentes, 80 millones de usarios en la parte de movilidad. Entonces, para mí, la primera etapa ha sido, pues más que nada, entender un poco de cómo era la federación, porque es una entidad política. Es una federación sin ánimo de lucro, pero era saber cómo funcionaba. Y eso ha tardado prácticamente estos 10 meses que llevo ahí. Y he estado preparando una transformación, que es poner el equipo adecuado en sus posiciones y empezar a trabajar de una manera diferente de la que había antes. Entonces, parte era traer ese aspecto corporativo y comercial a la federación. Y también tienes un compromiso social, con unos valores muy marcados, de diversidad y de inclusión. ¿Cómo lo estás incluyendo, la federación? Evidentemente, es muy importante. Somos una plataforma internacional que debe representar el mundo y las partes importantes de lo que tenemos hoy. Una es esa, que hemos hablado mucho hoy, de la diversificación y también de la sostenibilidad. Pues nosotros lo que intentamos hacer es, tenemos partes diferentes. En la diversificación no es solo de género. Ahora es también de diferentes países, estamos organizando oficinas regionales también. Y en la parte de sostenibilidad acabo de contratar a una persona que va a estar en la dirección, que también viene de trabajar mucho en sostenibilidad. Y como hemos escuchado de Paul, es también como walk the talk, ¿no? Es estar un poco y no solo poner los retos y la metodología para la organización, para la federación y para los campeonatos y los clubes de movilidad, pero también nosotros mismos adaptarnos. Bueno, acabamos de escuchar a Paul Polman hablar de la importancia de ese cambio de mentalidad en la cultura corporativa. En tu caso, ¿cuál crees que es el primer paso para conseguirlo? Bueno, el primero sería entender la cultura existente, que es lo que estaba haciendo entrando a la federación y que todo el mundo sea consciente que se tiene que cambiar y que se tiene que modernizar y que tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente, de una manera un poco más progresiva, una manera que es algo que estamos constantemente comunicando. Y como lo ha dicho Paul, tienes que tener como un buying de la gente que trabaja ahí, tienes que tener un entendimiento de qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres cambiar. Y eso ha sido las primeras etapas. Y también para mí hay que tener paciencia, porque una cultura de una organización tarda mucho tiempo en cambiarse, porque se va formando muchos años. Y aquí igual es cada equipo presidencial. Si duran 12 años, implementan su cultura y ahí se va cambiando. Y ahora estamos empezando a intentar cambiar eso y también preparar la federación para el futuro. Bueno, la apuesta por ti ya es todo un propósito de intenciones. Esto ya fue una sorpresa. Claro, porque es mujer y esto ya es noticia. Entonces, eres la primera mujer CEO de la FIA en un ambiente... O sea, la primera CEO, eso para empezar, que ha cambiado la cultura corporativa también, la estructura. Y luego también, claro, en un ambiente tradicionalmente masculino. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo ahí? Bueno, llevo 20 años trabajando en la industria automóvil y siempre en la parte comercial y de ventas. Entonces, estoy muy acostumbrada a esta influencia muy masculina. O sea, siempre me hace pensar esta pregunta, que la vi una vez en la directora general de una empresa en la cual trabajé en República Checa. Le preguntaron esto. ¿Y cómo trabajaba en una empresa muy masculina? Y dijo, muy en serio, dijo, frases muy cortas y palabras muy sencillas. Pero no, no es para nada así. Yo trabajo mucho en el lado deportivo con ingenieros, son muy pragmáticos, les da igual quién está alrededor. Y el resto, hombre, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado mucho en estos años. Entonces, ahora es más, no solo tener, pero queremos, evidentemente, más influencia femenina. Estamos viendo hoy que el deporte de motor, por ejemplo, hablando anoche, sabiendo que hay muchas chicas jóvenes que están viendo Fórmula 1 gracias a Netflix. Entonces, tenemos una audiencia muy diferente a la que existía antes. Entonces, eso es muy importante que lo representemos dentro de la federación. Es algo que es muy relevante para nosotros en el futuro. Además, la FIA es la única organización que está tendiendo puentes entre el mundo del deporte del motor y de la movilidad. ¿Qué tipo de acciones se están llevando a cabo desde la federación en este sentido? Bueno, en la sostenibilidad es muy importante. Esto es algo que quería comentar. Nosotros tenemos estos dos pilares, que es movilidad y la parte deportiva. En la movilidad es más que nada tener y dar la información a los clubes que puedan dar a sus miembros y a los usuarios. En Europa, por ejemplo, los fabricantes van en dirección mundial hasta cierto punto, electrificación. Pero luego, en otros países del mundo y en otras regiones, pues hay otros aspectos en la movilidad. Hay combustibles sintéticos, biológicos o diferentes aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, nosotros es dar la información para que los clubes puedan también dar esa información a su público. La parte deportiva es la parte en la cual nosotros, como la organización que gobierna y que regula el deporte del motor, pues podemos poner retos medioambientales, podemos poner regulaciones, como estamos empezando a poner. Y, en principio, los campeonatos, los promotores comerciales están muy abiertos a esto. Ya sabemos que es una responsabilidad, lo estamos hablando aquí hoy. Entonces, estamos poniendo, por ejemplo, que en 2030 vamos a ser carbon neutral, que es carbono neutral, en todos los campeonatos del mundo. Y estamos poniendo estos retos. Lo que nosotros, y una cosa que es importante saber, es que las emisiones de CO2 no son principalmente nuestros campeonatos por el ICU, el Internal Combustion Engine o el combustible. Es prácticamente la logística. Y eso existe en cualquier campeonato de deporte, ciclismo, vela, lo que sea. Pero es la logística, de mover todos los contenedores de un sitio a otro. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es mirar a ver si podemos... Antiguamente se hacía mucho un campeonato en Norteamérica, un campeonato en Australia, un campeonato en Europa, un campeonato otra vez en Norteamérica. Estamos intentando ver si podemos regionalizarlo. Así hay menos transporte que va de distancias muy largas. Nosotros en la FED... Esa es la más lógica, ¿no? Más lógica, más sostenible, hasta cierto punto. También tener menos gente que viaja. Nosotros, todos los equipos están haciendo y los campeonatos sus retos. Nosotros estamos intentando... Bueno, yo evidentemente que vengo del mundo comercial, menos gente viajando, en general. Para los eventos mundiales, para las asembleas generales. Entonces, eso lo estamos cortando por mucho y estamos intentando hacer dos consejos mundiales al año virtuales. O sea, el 50%. Eso lo estamos incorporando. Cosas así que son muy, muy relevantes. Y en el deporte de motor es como un laboratorio de innovación y de tecnología. Entonces, estamos constantemente viendo qué son estos proyectos que pueden ser, como hablamos, los combustibles biológicos sintéticos o analizar, ¿sabes? Los partículos de los neumáticos que pierden cuando están los coches rodando, etcétera, etcétera. Y todo eso luego son partes que nos ayuda y nos aporta en lo que luego son acreditaciones para los campeonatos y para los clubes de movilidad sostenibles. Vamos a hablar ahora de Audi, nuestro anfitrión, que está participando en la tercera temporada en el Rally Dakar. Tenemos aquí al español Carlos Sanz, al campeón, en sus filas está. Y hay además un gran reto para Audi que es la llegada de la Fórmula 1 en 2026. El factor clave ha sido el cambio de las regulaciones en la Fórmula 1 más sostenible. ¿Qué crees que una marca como Audi pueda aportar en la alta competición del automóvil? Bueno, evidentemente nosotros estamos encantados de tener fabricantes y claramente como Audi que tiene una historia muy larga en el deporte de motor. No solo con Rally, como has comentado, con Carlos Sanz, que es muy conocido en el mundo del deporte internacional, también en Le Mans, en WEC y también ahora en el futuro en Fórmula 1, entrando con un papel de sostenibilidad que para nosotros es una marca prestigiosa e importante en el mundo. Yo antes cuando trabajaba, no en el grupo, pero en otro, yo me acordaba del refrán que utilizaban en Audi. No sé si todavía se usa, que era Fórmula Technique. Y esto es como el avanzamiento por la parte de innovación técnica de los coches. Y esto era una cosa que utilizaba mucho Audi en el pasado, por lo menos, que era todo el avanzamiento que se hace en los éxitos en los cuales ellos están involucrados en la marca en el deporte de motor, se trasladan directamente estos avances a los vehículos comerciales de carretera. Entonces han puesto mucho enfoque en esto en su historia, que me parece una parte muy innovadora, muy tecnológicamente avanzada y muy buena. Puede ser un campo de pruebas, ¿no? Para luego llevarlo a la... Bueno, yo soy moderadora, pero sobre todo soy periodista y no te puedo dejar que te vayas sin preguntarte. ¿Tendremos Fórmula 1 en Madrid? Danos el titular, Ana. Bueno, eso no se sabe todavía. Hay un proceso que se sigue. Empieza también con una solicitud a la Federación Deportiva Española. Y luego, evidentemente, hay lo que sería la aprobación, supongo, de un circuito, que aquí he escuchado que puede ser un circuito urbano, que es una homologación que sería muy escrupulosa, que eso lo hace la Federación Internacional del Automovilismo, y en paralelo, evidentemente, discusiones con la entidad comercial para esto. Pero bueno, tendremos que ver. Una cosa que quiero decir es que España está muy, muy, muy bien representada en la Federación Internacional del Automóvil, en este momento. No solo conmigo, que soy medio española, pero también con el presidente del Senado, que es un español, el presidente de EMEA es un español y uno de los vicepresidentes del Consejo Mundial es un español. Y hemos tenido nuestra conferencia en junio en Córdoba, donde ha venido Su Majestad el Rey y ha comentado que está muy orgulloso de tener tanta representación aquí en un país que tiene mucho amor al deporte de motor. Y para que sepáis, en 2024, en Valencia, vamos a celebrar los Motorsport Games, que son 26 disciplinas diferentes, con participantes deportistas de aproximadamente 120 países diferentes. Entonces España está muy bien representada de momento internacionalmente, y yo estoy muy orgullosa de ser parte de esto. Así que encantada. Nosotros también, bueno, vamos a pedirles que hagan la solicitud, ¿no? Porque todavía no os ha llegado. O sea que, Madrid, estamos en el ayuntamiento. Por favor, que la lancen. Muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte. Y muy orgullosos también de que una española esté en lo más alto de la FIA. Encantada. Gracias. Gracias a todos. Un aplauso para ella.